¡Ya! 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 Claro, pero consejero, ¿cuál es el problema? De repente, pues, han parado en sus estudios, su buen trabajo, su profesionalismo, su supercapacidad, gana doce mil, o de repente es muy poco, pues, que se le paga doce mil. La verdad, la verdad que desconozco cuál es su perfil, desconozco cuál es su currículo. Lo he solicitado también por el medio de transparencia, lo he solicitado que envíen todos los currículos de los funcionarios que ganan gracias al Fondo de Apoyo Gerencial. Entonces, tiene que estar, se tiene que informar y tiene que saber la población qué funcionarios están ganando la misma cantidad. ¿Este incremento, a comparación de la gestión del gerente anterior en su primera gestión del señor Álvarez, no ha sido sustentado, informado, debatido, aprobado en sesión de consejo? En ningún momento se ha tratado encima de los sueldos de los gerentes y menos ha sido tratado en sesión de consejo regional. En ese sentido, yo creo que esto se necesita una investigación del caso. Pero esto no está amparado de repente en alguna normatividad, una ordenanza, un tema legal que seguramente ustedes conocen, o en todo caso, si no es así, ¿en qué delito habría incurrido el gerente general? Tenemos un cuadro, un cuadro, el CAP, y en el CAP, el día de hoy, estoy revisando y estoy trabajando en este tema para sustentarlo en sesión del consejo regional. No quiero adelantar hoy en día nada, porque se necesita, pues, tener todos los argumentos del caso para poder sustentar este tema bien. La próxima sesión, el pedido que va a hacer es sobre este tema. Puro de los pedidos, puro dentro de todos los pedidos, porque hay bastantes cerradorías que se tienen que poner juntos sobre las listas. Que no solamente se trataría del gerente general, quien tendría, pues, un buen sueldo, sino que existen otro tipo de funcionarios, otros funcionarios también, dentro de esta gestión que estarían ganando sueldos bastante, digamos, buenos. ¿De quiénes más o menos se estaría tratando eso? ¿Hay alguna información o cómo han estado evaluando? Porque eso también, según entendemos, podría ser presentado en la próxima sesión del consejo regional. Aparentemente, hay más funcionarios que están ganando la misma cantidad, el mismo sueldo, porque tenemos asesores y asesores y más asesores dentro del gobierno regional de Acas. Entonces, hay que solicitar la información y tienen que brindármelo. En el caso contrario, pues, estarían haciendo valer los derechos de por la ley. Entonces, en ese sentido, en esta sesión del consejo, vamos a hacer materia de debate este tema. Consejero, otra cosa que, bueno, esto sí me preocupa, y no me consta a mí, pero igual me preocupa, dice en la última información que publica el correo, es precisamente la jefa de cooperación internacional, que es la señora o señorita, será María del Carmen Gordillo Segura, gana 6.500 soles. Y en esta información le citan a usted como que ha asegurado que ella es la esposa del señor Hernán Molina. ¿Es verdad eso? ¿Es la esposa, su amiga, cercana, no sé? De conocimiento público, y siempre se avisa en las reuniones sociales que siempre le acompaña el señor Molina. Entonces, es más, ¿no? Ella siempre dice que es la señora de San Molina, entonces, eso es lo que gana. 6.500 soles en la dirección, en esa dirección que tiene en su cargo. Ajá, pero ¿tienen algún hijito, un bebito, algo que los vincule más cercanamente o no? Tengo entendido que sí tienen un pequeño hijo, ¿no? Ajá. En todo caso, ni eso le puede asegurar usted que es la esposa de Molina. Claro, es fácil ir a registros públicos, ir a sacar una partida de nacimiento y se ve el vínculo que puedan tener. ¿Pero esa chamba no lo puede hacer usted o lo tiene bajo siete llaves? Efectivamente, esa información es pública, se le da a cualquier ciudadano de paso. Reprobarse eso, consejero, también sería pues un tema de nepotismo directamente. En todo caso, ¿cómo están viendo y evaluando ese tema? ¿Sólo usted tendrá, digamos, esa posibilidad de plantear esto en el Consejo Regional? Porque recordemos que cualquier decisión que se toma es con un voto del 50% más uno o un voto mayoritario. También dependerá mucho de sus colegas el poder también realizar unas investigaciones, si esto es así que se requieran, ¿no cree usted? Sí, efectivamente, es una lucha árdua que se tiene dentro del Consejo Regional. Hay muchísima sumisión de parte de mis colegas consejeros, pero por eso no podemos estar en el anonimato, no podemos guardar silencio a las cosas que se están viendo y saltan a la vista. ¿Qué otros consejeros más están viendo poner este tema ya en agenda en el Consejo Regional, o solo es su persona? Hay dos, tres, cuatro colegas, cinco colegas que se han sumado a este tema de fiscalización, de control de lo que nos ha encargado la población. Pero consejer, yo quiero insistir en esto, ¿cómo es así que se dan cuenta o sabiendo que la señora María del Carmen Gordillo Segura, pues es pariente, cercana, la gerente general, ¿no? Mejor que sea, pues, ya no gobierno regional de Angra, sino que sea empresa pública de, no sé, de amantes, de esposas, de primos, familiares. No me parece que un esposo y su esposa trabajen juntos en una misma institución y ganan unos soldazos cuando hay gente que, pues, hasta se muere por trabajar por 500 soles. Efectivamente, hay muchas personas que mensualmente trabajan y ganan 400, 500, 500 soles. Esta es una cachetada, pues, a la, a la, a tanta inclusión social que al día de hoy se habla. En ese sentido, pues, y como le acabo de mencionar ya unos momentos, esto será de materia de un debate, de un análisis dentro del Consejo Regional. Bien, consejero, queremos agradecer su presencia mediante esta comunicación telefónica y ojalá, pues, se informe y tampoco claudique el camino, porque hemos visto a algunos consejeros, empiezan derecho, se van chueco y vuelven a la derecha, a la izquierda, parecen conductores yendo para cualquier lado. Y esperemos que no pase eso con usted o me estoy equivocando. No, definitivamente estamos en el tema de fiscalización. Y vamos a estar, pues, hasta al racional del camino. Yo le quería consultar algo último, consejero. La señora María, ¿desde cuándo más o menos estaría elaborando en el gobierno regional? Según las investigaciones que se han hecho. La directora de la Oficina Internacional. Así es. Tengo entendido que está trabajando desde el año 2007. Ah, ya sí, ya es sentido. Y desde el 2007 es la esposa de Hernán Molina, su amiga. La verdad que desconozco ese tema, no le puedo escuchar. Ajá, pero usted, ¿ustedes de cuándo, por ejemplo, los ha visto juntos? Desde la temporada, desde el 2011, desde que asumí como consejero regional. Ya, ya, ya.